Hace cinco años, en el Centro Ecoturístico El Jícaro, ubicado en el departamento de Aguachapán, se inició la siembra del bambú ásper. De este proyecto, surgió la idea de construir una cabaña utilizando esta planta. Hace aproximadamente cinco años que nosotros sembramos varias plantas del bambú ásper con el objetivo de ayudar al medio ambiente, porque estamos comprometidos con el medio ambiente, con nuestros mantos acuíferos que los necesitamos tanto y con la idea de crear un ambiente más fresco con nuestros visitantes también. Y debido a esto, pues nosotros ya tenemos nuestra habitación de bambú ásper, que fue elaborada por empleados del Centro Turístico y capacitados por un ecuatoriano que nos visitó. Además, este Centro Turístico ha implementado durante muchos años el cultivo de tilapia, una práctica que promueve la seguridad alimenticia. Contamos con 15 estanques de producción de tilapia, la cual ha sido uno de nuestros proyectos fundamentales, porque de allí nace el Centro Ecoturístico El Jícaro, porque es el platillo típico de nuestro turicentro. Tenemos la sala de venta, que ahí el cliente decide también qué tamaño desea de la tilapia viva, por libra. Por el momento se la tenemos a dos dólares el precio de venta. Estas iniciativas pueden ser disfrutadas por la población si deciden visitar dicho centro turístico. En el Centro Ecoturístico El Jícaro, ubicado en el departamento de Aguachapán, se busca promover el turismo y el cuidado por el medio ambiente. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias, de WOU TV, Sofía Recinos. Gracias.